¿Estás pensando en guardar tu dinero en un lugar seguro? ¿Querés mantener tu dinero en varias monedas y protegerte contra la inflación? ¿Estás pensando en abrirte una cuenta en el exterior desde la comodidad de tu casa? En este video voy a estar explicándote cómo hacer eso y mucho más. Dukascopy es un banco en línea suizo fundado en 2004. Tiene su sede principal en Ginebra, Suiza, pero además cuenta con oficinas alrededor de todo el mundo, como por ejemplo en Moscú, en Shanghái, en Tokio, etc. Se considera como el primer banco cripto-friendly del mundo y además es el primero en lanzar su propio token, Dukascopy. Dukascopy ofrece varios servicios, como por ejemplo el cambio de divisa, la custodia de fondos, como un banco tradicional. También tiene servicio de inversiones y de criptomonedas. Y además otorga una tarjeta que la podemos utilizar para comprar en comercio. Además está regulado por la FINMA, la autoridad que regula todo lo que tiene que ver con los bancos en Suiza y tiene un seguro por nuestros fondos que depositemos de hasta 100.000 francos suizos, que son aproximadamente 100.000 dólares. Por lo que por esto podemos saber que nuestro dinero va a estar seguro allí. En este video te voy a estar mostrando todo lo que tenés que saber acerca de Dukascopy. Y quédate hasta el final del video porque te voy a estar mencionando tanto las ventajas como las desventajas de este banco y si realmente vale la pena utilizarlo. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué es Dukascopy y para qué sirve. Y para eso, acompáñame a las pantallas. Así vamos a ver un poquito más en profundidad de qué trata este banco y qué podemos realizar allí. Bueno, acá nos encontramos entonces en la página oficial de Dukascopy. Dukascopy y podemos ver que en principio nos dice lógicamente lo que es, que es una cuenta bancaria suiza, segura y gratuita, completamente digital. Acá lo que podemos ver es la cantidad de cuentas abiertas en este banco, casi 250.000. Y bueno, podemos ver que acá vamos a poder abrir la cuenta o iniciar sesión. Y lo que podemos ver acá es básicamente las características de este banco, que tiene una apertura de cuenta a distancia a través de la aplicación móvil. Luego dice que tiene cuentas en 23 divisas, o sea que podemos tener nuestro dinero en 23 divisas diferentes. Que podemos realizar transferencias SWIFT, que estos son transferencias internacionales a cualquier país del mundo. Transferencias SEPA, que estos son transferencias europeas dentro de los bancos europeos y otros métodos de pago. Luego nos dice que podemos pedir nuestra tarjeta plástica o tarjeta virtual, tanto Mastercard como Visa. Esto es una tarjeta como en cualquier otro banco que la podemos utilizar en comercios para hacer compras. Y por último que tenemos inversiones en acciones y materias primas. Que esto yo no lo veo tan atractivo y ya después les voy a comentar por qué. Luego si seguimos bajando vamos a ver, bueno, que tenemos la aplicación. Que esta es básicamente la aplicación para abrirnos la cuenta y para todo lo que tiene que ver con servicio de atención al cliente. Bueno, más información de la aplicación. Luego nos dice, esto también ya lo vamos a ver más tarde, que es la identificación por video. Que es básicamente para abrirse la cuenta. Que lógicamente no vamos a tener que viajar a Suiza, sino que lo vamos a poder hacer desde nuestra casa con video. Luego si seguimos bajando vamos a ver que podemos pedir la tarjeta plástica. Que podemos pedir una tarjeta, esto está muy interesante, en varias divisas. Podemos pedir una tarjeta en euros o en dólares o en libras o en francos suizos, por ejemplo. Lógicamente con esa tarjeta vamos a poder pagar productos y servicios donde se acepte ese tipo de tarjetas. Bueno, podemos conectarlo con Apple Pay para realizar pagos. Podemos retirar efectivo en cualquier país del mundo en la moneda local. Podemos bloquear la tarjeta si la perdemos. Y como dice acá, entrega de tarjetas a todas las partes del mundo. Si, esta tarjeta llega a todas partes, inclusive a Latinoamérica, inclusive a Argentina. Luego si seguimos bajando vamos a ver que podemos realizar conversiones de divisa. Y podemos manejar hasta 23 monedas diferentes en nuestra cuenta. Todas estas monedas las vamos a tener disponibles en la cuenta. Esto yo es algo que no lo he visto en casi ningún banco y realmente está muy pero muy interesante. Tenemos las monedas más conocidas como euros, libras, dólares, dólar australiano, yuanes chinos. Tenemos inclusive divisas de otros países como por ejemplo Polonia, este es el sloti polaco. Tenemos rublo ruso, tenemos corona danesa, corona sueca. Tenemos realmente muchísimas pero muchísimas divisas disponibles. Luego si seguimos bajando vamos a ver la conversión que podemos obtener. Por cambiar de una divisa a otra, esto está muy bueno, es un simulador. Y acá podemos ir viendo, bueno, cambiando de una moneda a otra y ver cuánto obtenemos. Luego si seguimos bajando vemos la parte de banca privada. Esto es una cuenta para gente que hace depósitos de más de 100 mil dólares. Es una muy similar a la cuenta normal pero bueno, con otras características y con otro tipo de beneficios y lógicamente también otro tipo de costos. Si seguimos bajando vamos a ver esto que es la parte de inversiones. De invertir en oro, petróleo, índices, etc. Que realmente está bueno que esté la posibilidad pero para mí no es tan atractivo porque es un poco caro. Si seguimos bajando vamos a ver los límites de depósito. Esto es muy importante para lo que es, acá seleccionamos nuestro país de residencia. Donde estamos viviendo actualmente y ponemos nuestro salario mensual en dólares. Y nos va a decir el límite de depósito trimestral que vamos a tener en cada divisa. Personalmente a mí me parecen un poco bajo los límites de depósito. Esta es una desventaja que ya les voy a mencionar. Pero bueno, está bueno para tenerlo en cuenta. Si seguimos bajando vamos a ver también las oficinas que tiene este banco. Vemos que tiene oficinas en Suiza, en Moscú, en Hong Kong, en Riga, en Kiev. En un montón de lugares digamos bastante, bastante interesantes. La mayoría son de Europa pero bueno, también hay algunas oficinas en Asia. Luego acá si vamos a la segunda parte que es Connect 9.11. Vamos a poder ver un poquito más de esta mensajería del banco. Nos va a decir, bueno, ¿por qué usarlo? Realmente a mí no me parece atractivo para realizar mensajería. Solo me parece interesante para conectarme con lo que tiene que ver con el soporte. Que esta es la parte importante, soporte al cliente 24.7. Luego también tiene un bot con el que podemos interactuar y hacerle preguntas. Y acá nos dice cómo funciona para recibir pagos por esta aplicación. Bueno, y cómo utilizar básicamente esto es publicidad para su servicio de chat. Que a mí no me parece relevante ni interesante. Más allá de, digamos, el servicio de atención al cliente de Dukascopy. Y luego tenemos este programa de referidos. Que es el que yo les voy a mencionar. Que tiene que ver con referir a las personas para que cada uno obtenga 5 Dukascoy. De una manera gratuita. El precio de hoy que es más o menos 1.50. Son aproximadamente 10 dólares estos 5 Dukascoy. Luego acá podemos ir al portal de noticias. Que hay noticias sobre este banco. Noticias relevantes. Que bueno, si lo quieren ver. Pueden mantenerse al tanto de la información de Dukascopy acá en noticias. Luego vamos a la parte de funcionalidades. Que esto está muy interesante. Y acá vamos a poder ver todas las funcionalidades de Dukascopy. Vamos a tener la apertura de cuenta. Que es muy simple. Es online. Y acá dice todos los pasos para inscribirse. Y para registrarse en este banco. De una manera eficiente y rápida. Ya también se los voy a mencionar más adelante en el video. Luego ven que tiene lo que es la parte de comprar oro, petróleo, índices y más. Pero bueno, es a través de CFDs. Y los costos son un poco altos. Así que para mí no es tan conveniente esta parte de inversiones. Luego vemos lo que tiene que ver con la tarjeta. Que vamos a poder solicitar una tarjeta en varias divisas. En euros, en dólares, en francos suizos, en libras. Y la vamos a poder utilizar lógicamente en cualquier comercio. Esto está bastante interesante realmente. Vemos lo que tiene que ver con el soporte. Que podemos utilizar la aplicación de Dukascopy. Podemos utilizar el chat en vivo. O podemos utilizar email para el soporte. Yo les recomiendo la aplicación. Que funciona muy bien y es muy rápida realmente. Luego vamos a ir acá a una parte muy importante. Que son las comisiones y los límites. Nos vamos a centrar en Multicurrency. Que es para menos de 100.000 dólares de depósito. Que son, digamos, la mayoría de la gente creo que va a tener este tipo de cuenta. Como ven, la apertura es gratis. El mantenimiento, como ven, tiene una llamada. Y acá en la llamada, como vemos, nos dice que para cuentas menores a 50.000 dólares. Nos van a cobrar un euro por mes. Excepto que la cuenta no tenga balance. Y para cuentas mayores a 50.000 dólares. Nos van a cobrar 0.4% anualmente. Así que el costo de mantenimiento es bastante alto. Excepto que ustedes utilizan el link de referido. Que les voy a dejar en la descripción. Y en el primer comentario de este video. Si utilizan ese link de referido. Les van a dar 5 Dukascoy. Y con esos 5 Dukascoy no van a tener que pagar el mantenimiento. Así que es realmente muy útil. Porque no van a pagar el mantenimiento de la cuenta con ese link de referido. Y luego, como ven, acá el cierre es gratuito también. Y el incremento de límite también, lógicamente, es gratuito. No tiene costo. Si seguimos bajando, vamos a ver las operaciones de pago. Lo que tiene que ver con depósitos son, en su mayoría, gratis. Por ejemplo, por transferencia bancaria internacional, el depósito es gratis. Por transferencia bancaria a Exchange, el depósito es gratis. También por tarjeta, ahí no. Ahí cobra 1.5% o 2.5% dependiendo del tipo de tarjeta. El depósito por Apple Pay también cobra 2.5%. Por Skrill cobra 2.5% y por Neteller 1 euro o 2.5%. Ahora, lo que tiene que ver con los retiros. Estos son todos los costos de los retiros. Básicamente, para lo que tiene que ver con transferencia cepa, los retiros van a ser baratos. Van a ser económicos, van a ser 3.5 euros. Para lo que tiene que ver con retiros dentro de Suiza, también van a ser baratos. Pero para el resto, a cuentas en cualquiera de otros lados del mundo, los retiros son bastante caros para transferencia bancaria internacional. Ahora, para transferencia bancaria a un Exchange criptográfico, el retiro de Dukascopy al Exchange nos cuesta 25 francos suizos o el 0.5%. O 25 euros o el 0.5%. Así que es bastante caro retirar a un Exchange, excepto que el monto sea bastante alto, digamos. El retiro a una tarjeta de crédito nos cobra 1.5 euros más 2.5%. Retiro a Apple Pay no se puede. El retiro a Skrill nos cobra 2.5% Y el retiro a Neteller nos cobra 1 euro o 2.5%. Ahora, si vamos a lo que tiene que ver con las transferencias internas entre cuentas, son gratis. No tienen ningún tipo de costo. Transferir a otra cuenta de Dukascopy de otra persona es gratis. Lo único que nos va a cobrar es el cambio de divisa, que nos va a cobrar la tasa interbancaria más 0.5%. Cosa que está bastante bien, es bastante barato. Si vamos a lo que tiene que ver con las tarifas de la tarjeta de Dukascopy, la tarjeta plástica para emitirla nos cobra 15 francos suizos o 25 francos suizos. Dependiendo si queremos un envío más lento o más rápido. La tarjeta virtual nos cobra 9 francos suizos y lógicamente el envío es inmediato. Ahora, la cuota mensual es de 2 francos suizos para cada una. La transferencia de la tarjeta a la cuenta es gratis y las compras también lógicamente son gratis. Para retirar dinero de un cajero automático nos va a cobrar 2 francos suizos. Luego para el cambio de divisa, si retiramos en la divisa de otro país, que no sea en el que está emitida la tarjeta, nos va a cobrar un 2%. Y la cuota de devolución de cargo va a ser 20 francos suizos. Y acá vamos a ver un poquito lo que son los límites. El máximo de saldo disponible en la tarjeta son 10.000 francos y el máximo de retiro por día también son 10.000 francos suizos. Acá vamos a ver lo que son los costos de invertir. Que por eso les digo que para mí no es muy conveniente porque son bastante elevados. Para comprar los instrumentos nos va a cobrar 1% y para vender otro 1%. Muchísimo. Y encima nos va a cobrar una tarifa de custodia de 5% para criptos o 1.5% anual para otros instrumentos. También muy caro. Los dividendos también nos va a cobrar. Así que para mí no es tan conveniente esta parte de inversiones. Y acá vemos todas las inversiones que tenemos disponibles por si quieren saber en qué invertir. Criptos, commodities, índices, acciones. Para mí realmente no es atractiva esta parte. Y bueno acá estamos en lo que son las preguntas y respuestas. Vamos a ver algunas las más importantes o interesantes. Por ejemplo ¿qué es la cuenta? Bueno es una cuenta bancaria. Nos dice básicamente que es una cuenta bancaria igual que cualquier cuenta que nos permite tener una tarjeta. Que nos permite invertir. Que nos permite cambiar divisas. Eso es la información más relevante. Luego nos dice ¿es un banco real? Sí, es un banco real regulado por la FINMA. O sea que tiene ese seguro de 100.000 francos por cliente. Luego acá podemos ver los países en los que no está disponible. Realmente son muy pocos países. Entonces la mayoría de los países está disponible este banco. Luego acá están las tasas de apertura y mantenimiento. Que esto es lo que vimos recién. Acá también podemos ver cómo se puede abrir la cuenta. Nos dice lógicamente que tenemos que seguir los pasos. ¿Cuánto tiempo se tarda en abrir la cuenta? La verdad es que es bastante rápido abrir la cuenta. ¿Qué documentos son necesarios? Bueno un documento de identidad o un pasaporte. Y varias otras preguntas que si a ustedes les pasa algo pueden venir a consultar acá. Y bueno en este punto del video ustedes se estarán preguntando. Perfecto ¿Cómo hago para abrirme la cuenta efectivamente en este banco? Y para esto es muy importante que sigan los siguientes pasos. Para abrirse la cuenta en este banco tienen que ir al link que les voy a dejar en la descripción de este video o en el primer comentario. ¿Por qué tienen que ir a ese link? Bueno porque van a ser referidos míos y por eso van a obtener 5 Dukas Coin. Simplemente por registrarte con ese link. Que son aproximadamente al día de hoy entre 10 y 15 dólares. De manera totalmente gratuita. Pero además esto no es todo porque teniendo estos 5 Dukas Coin en la cuenta van a obtener un beneficio importantísimo. Que es el beneficio de tener la cuenta gratis. O sea no van a tener que pagar el mantenimiento de la cuenta si es que se registran con el enlace que les dejo en la descripción. Y obtienen esos 5 Dukas Coin. O sea se van a estar ahorrando esa comisión de mantenimiento mensual o anual de la cuenta. Simplemente por registrarse con ese enlace. Como les dije les dejo el enlace en la descripción de este video y también en el primer comentario. Luego cuando se registren van a tener que poner el código de referido. Que también se los voy a dejar en la descripción de este video y en el primer comentario. Luego de registrarse van a tener que hacer. Bueno lógicamente como en todo banco les va a pedir bueno cierta información de ustedes. Y van a tener que subir cierta documentación. Como por ejemplo demostración de ingresos, su profesión, de qué trabajan, a qué se dedican, etc. Y luego van a tener que pasar una verificación obligatoria por videollamada. Y este es un punto muy importante. Hay obviamente varias maneras de hacerlo. Lo pueden hacer en español o lo pueden hacer en inglés. Si ustedes lo hacen en español les va a tardar tal vez un poco más. Si ustedes lo hacen en inglés va a ser bastante bastante rápido. Yo personalmente lo hice en inglés y me tardó unas horas y ya pude tener mi cuenta totalmente verificada. En español realmente no sé cuánto tarda exactamente. Pero tengo entendido que tarda bastante más. Y luego de hacer la verificación por videollamada listo. Ya van a tener la cuenta lista para poder usar y para poder realizar las transacciones y la utilidad que ustedes quieran. Y bueno ahora vamos a ver el análisis de la plataforma. Qué se puede realizar en la plataforma un poquito más en profundidad. Y para eso también te voy a pedir que me acompañes a las pantallas. Bueno acá estamos en el inicio de mi cuenta de Dukascopy. Como ven yo tengo acá algo de saldo. Tengo algo de saldo en euros. Y tengo 5 Dukascopy coins que estos son los que me dieron por usar el enlace referido de otra persona. Bueno acá lo que podemos hacer es en primer lugar abrirnos una cuenta. Abrirnos una cuenta. Como ven acá podemos elegir varias divisas en las que abrirnos una cuenta. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a abrirnos una en dólares australianos. Le damos a confirmar. Y ya nos aparece acá la cuenta. Como ven está la cuenta en dólares australianos. Lógicamente en cero. Pero bueno ya nos pudimos abrir la cuenta en la divisa que querramos de estas 23 divisas. Luego qué podemos hacer. Bueno podemos depositar. Y acá podemos elegir el tipo de depósito. Por transferencia bancaria vamos a hacer una transferencia a nuestra cuenta. Por tarjeta también podemos depositar por tarjeta en este banco. O por Neteller o Skrill. Luego acá qué podemos hacer. Podemos hacer el cambio de divisa. Por ejemplo yo tengo 68 euros acá y los quiero cambiar a libras esterlinas. Los voy a poder cambiar por ejemplo no sé 10 euros. Y puedo cambiar y acá me va a decir la tasa a la que voy a hacer este intercambio. Me van a dar 8 libras con 50 por estos 10 euros a esta tasa de cambio. Que realmente es muy buena tasa. Y también lo que podemos hacer es enviar dinero. Por ejemplo podemos enviar a otro cliente de Educascopy. Esto está muy interesante. Podemos enviar dinero por transferencias bancarias. Recuerden que este banco acepta transferencias bancarias internacionales a cualquier parte del mundo. Y transferencias bancarias SEPA. Que son las transferencias dentro de Europa. Luego también podemos enviar dinero a una tarjeta. A la tarjeta que nosotros tenemos. O a Neteller o a Skrill. También muy interesante las maneras de enviar dinero. Luego si vamos acá a la izquierda a la parte de Cards. Vamos a poder ver las tarjetas. Yo personalmente no saqué ninguna tarjeta. Pero acá por ejemplo yo podría ordenar una tarjeta prepaga. Por ejemplo podría ordenar una virtual o una tarjeta física de plástico. Y acá mismo podría elegir si es Visa o Mastercard. Vamos a ponerla en Visa por ejemplo. Y acá podemos elegir la divisa en la que tener esa tarjeta. Por ejemplo lo podemos hacer en euros, en dólares, en libras, en francos suizos. Vamos a ver euros por ejemplo. Y acá vamos a elegir el servicio postal que queremos. Este es un poco más lento. Y el UPS es un servicio un poco más rápido. Pero bueno también eso nos va a modificar los costos. Por ejemplo por UPS que es más rápido nos va a costar 25 francos suizos. Por Swiss Post que es más lento nos va a costar 15 francos suizos. El costo de mantenimiento va a ser el mismo para ambos casos. Que va a ser de 2 francos suizos mensuales. Luego vamos acá a la parte de Dukas Coin. Y acá podemos ver todo lo que tiene que ver con esta criptomoneda de este banco. O este token de este banco. Que podemos comprar y vender el token. Actualmente cotiza a un dólar con 50 más o menos. Así que por cada Dukas Coin nos van a dar un dólar con 50. Y acá que podemos hacer. Bueno podemos comprar, vender los Dukas Coins. Y podemos hacer varias cosas con esta cripto. Podemos enviarlo también a otras personas, a otras billeteras. Tiene realmente muchas funcionalidades. Luego vamos a la parte de inversiones. No me voy a detener mucho en esto. Son varias inversiones que podemos hacer a través de CFDs. Y también podemos comprar algunos commodities. Podemos comprar índices. Podemos comprar criptomonedas. Inclusive hasta acciones. Pero realmente la oferta no es muy amplia. Yo creo que hay brokers especializados. Como por ejemplo Itoro. Que son mejores para lo que tiene que ver con las inversiones. Así que no me parece tan atractiva esta parte realmente. Otra pregunta que se hace en muchas personas es. Bueno, ¿Cómo deposito fondos en este banco? Me interesa, pero quiero saber cómo depositar fondos. Y acá hay tres maneras principales. Para los capitales un poco más altos. Lo que realmente conviene es una transferencia bancaria internacional. Si es que ustedes están en Latinoamérica. O en cualquier parte del mundo. Ahora, si ustedes están en Europa. Lo pueden hacer a través de una transferencia CEPA. Que son muy económicas. Le va a costar más o menos unos dos euros. Y van a transferir el dinero que quieran a su cuenta. La otra manera es a través de Skrill. Plataformas como por ejemplo Skrill o Neteller. Que son billeteras virtuales. Se puede depositar directamente en el banco Tukaskopi. Y si no también otra opción muy utilizada. Es a través de exchange de criptomonedas. Como por ejemplo Binance o Kraken. Si, a través de estos exchange. Se puede depositar directamente en Dukaskopi. Simplemente en los exchange. Tienen que ir a la parte de retirar fondos. Retiran a una cuenta bancaria europea. Y ponen sus datos de su cuenta de Dukaskopi. Y listo. Les va a llegar el dinero. También con costos muy bajos. Costos de una transferencia CEPA. Que son aproximadamente unos dos euros. Bueno, ahora vamos a la parte más importante de este video. Que son las ventajas. Las desventajas. Y si realmente conviene utilizar este banco Dukaskopi. Pero antes recordá que si te está gustando este video. Puedes darle like y suscribirte al canal. Que voy a estar subiendo contenido similar. Y también si tenés alguna consulta. No dudes en dejármela en los comentarios. Que con mucho gusto te la voy a responder. Bueno, vamos a ver las principales ventajas y desventajas. Comencemos por las desventajas. La primera desventaja son los costos un poco elevados de la tarjeta. Al sacar la tarjeta vamos a tener que pagar unos costos mensuales. Y unos costos de transacción. Que pueden ser un poco elevados. Entonces en este sentido yo realmente no lo veo tan conveniente el tema de la tarjeta. Otra desventaja también son los límites relativamente bajos. Yo por ejemplo en mi cuenta. Y la mayoría tiene un límite de hasta 2.000 euros trimestrales. Un límite predeterminado de esa cantidad de dinero. Que realmente es un monto bajo si nos ponemos a pensar en realizar transacciones un poquito más elevadas. Sí, este monto se puede subir. Pero hay que demostrar ingresos. Es un trámite bastante engorroso. Y muchas veces directamente ni siquiera te suben el límite. Así que esta es una gran desventaja. El límite trimestral muy bajo. Otra desventaja son las inversiones dentro de la plataforma. Esta plataforma para invertir para mí no es muy conveniente. Porque tiene pocas inversiones. Los costos son muy altos. Y realmente no me parece atractivo para nada para invertir dentro de Dukascopy. Otra desventaja son algunos costos un poquito elevados dentro de la plataforma. Como por ejemplo los que ya les mencioné para invertir. O por ejemplo para enviar fondos a un exchange de criptomonedas. También si lo queremos enviar directamente nos cobra 50 dólares de tarifa. Cosa que es muy alta. Y bueno luego hay otros costos también un poquito elevados dentro de la plataforma. Que no me terminan de comenzar. Y por último si se puede decir así como una desventaja. Es que tienen que recordar que Dukascopy informa al ente regulatorio de tu país. Porque tiene tratados de intercambio de información con varios países. Por ejemplo en Argentina informa a la AFIP. Así que esto lo tienen que tener muy en cuenta. El banco Dukascopy tiene la obligación de informar a la AFIP todos los fondos y todos los movimientos que los ciudadanos argentinos hagan en este banco. Así que ténganlo en cuenta. Y ahora vamos a las ventajas que en mi opinión son muchas y son muchas más que las desventajas. La primera ventaja es la apertura online. Casi ningún banco realmente yo no conozco ninguno que te permita abrir una cuenta en el exterior online. Así que esto es una gran pero gran ventaja. Podemos abrir la cuenta desde cualquier parte del mundo. La segunda ventaja es la apertura rápida y simple. No vamos a tener que hacer trámites muy burocráticos. Sino que es simplemente presentar la información que es requerida. Hacer la videollamada y listo. Vamos a tener la cuenta disponible para utilizarla. Es realmente muy bueno. Otra ventaja es la atención al cliente. Este banco tiene muy buena atención al cliente. Yo personalmente la utilicé una vez por una transferencia que tuve que cancelar. Y realmente me funcionó perfecto. Otra gran ventaja es la posibilidad de abrir varias cuentas y ahorrar en varias divisas. Como son francos suizos, dólares, euros, libras. O hay más de 20 divisas en las que podemos ahorrar. Y esto es muy bueno principalmente para los que estamos en Latinoamérica con monedas débiles. De poder comprar monedas un poco más fuertes y protegernos ante la inflación. Otra ventaja genial es la posibilidad de cambiar divisas dentro de la plataforma. Vamos a poder cambiar dentro de estas 23 monedas que tenemos dentro del banco. Vamos a poder cambiarlas entre sí a una tasa muy pero muy baja y muy atractiva. Otra ventaja también son los costos bajos para la mayoría de las cosas. Como les dije, las transferencias, cepa digamos dentro de Europa. Lo que es el depósito y el retiro por Skrill. Lo que tiene que ver con el cambio de divisa tiene costos muy bajos y muy atractivos realmente. Otra ventaja es la posibilidad de obtener una tarjeta tanto Visa como Mastercard. Tanto virtual como real, física. Y esta tarjeta lo bueno es que llega a cualquier parte del mundo. O a la mayoría de los lugares, digamos incluso a Latinoamérica y Argentina. Llega efectivamente la tarjeta. Esto es muy pero muy bueno. Otra ventaja grande y muy grande es la posibilidad de fondear o depositar en brokers. Como por ejemplo eToro que yo la utilizo mucho. O por ejemplo Interactive Brokers. Vamos a poder depositar en estos brokers con costos muy pero muy bajos. Y también vamos a poder depositar en Exchange con costos bajísimos. En Exchange como Binance o Kraken por ejemplo. Tanto en los brokers como en los Exchange. El costo de depósito ronda aproximadamente los 2 euros. Que es lo que cuesta una transferencia cepa. Por lo que es baratísimo. Y la última gran ventaja lógicamente es que es un banco regulado. Un banco donde nuestros fondos van a estar seguros por hasta 100 mil dólares. Algo muy pero muy importante. Y bueno como conclusión les puedo decir que Dukascopy es un gran banco. Es una gran opción principalmente porque se puede abrir desde nuestra casa. Desde la comodidad no tenemos que viajar. Es muy fácil de abrir y realmente es muy conveniente. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Conocías el banco Dukascopy? ¿Utilizas este banco online? ¿Y tenés alguna otra consulta que hacerme con respecto a este banco? Dejame todas tus impresiones en los comentarios de este vídeo. Bueno muchas gracias por ver este vídeo. Si te gustó dale like y suscríbete al canal que voy a estar subiendo contenido similar. Y también si tenés alguna consulta no dudes en dejármela en los comentarios de este vídeo. Además te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook e Itoro. También te dejo los links de mis redes sociales en la descripción de este vídeo. Además te invito a visitar mi página web. Estebaninversiones.com Allí vas a poder encontrar información que te puede hacer de muchísima utilidad. Información acerca de inversiones, negocios, finanzas, etc. Y además vas a poder encontrar mi curso para aprender a invertir. Te dejo el link a mi página web en la descripción de este vídeo también. Un saludo muy grande a todos. Un saludo muy grande a todos.